Miren, por acá les voy a enseñar otra recetita bien rica, que es para todos. Para huesos, ojos, todo. Este ajo lo aplaste. Se aplasta unos dos minutos antes, ya tiene dos minutos, porque tiene la liacina para los huesos. ¡Tas! Echamos eso. El ajo se deja unos dos minutos, pero machacado, así como les enseñé. Después de dos minutos se le pone al agua bien caliente. Yo lo dejo reposar y lo tapo. Ya cuando está un poquito tibiecita, entonces le pongo el limón. Yo le estoy haciendo el procedimiento para que ustedes lo hagan. Miren. Y le pongo miel. Si es miel de cajón, ustedes, eso es mejor todavía. Ahora sí le vamos a revolver. Este remedio no cualquiera se los va a enseñar. No cualquiera les dice lo que cura este remedio. Acuérdense que el limón tiene pura vitamina C. Este está bien lavado. Yo los lavo bien los limones con carbonato. Y miren, aquí anda el ajito, miren. Aquí anda, manjadito nomás, machacado. Con esto yo lo machaco o con mi tejolote. Y dice, miren. Y dice, se quede aún otros dos minutos allí. Y dice, se lo toman, mi gente. Tómenselo. Es para los huesos, para el asma, para todo su cuerpo. Para que estén bien contentas todo el santo día. Que Dios me los bendiga. Y háganselo, mi gente. Gracias por ver el video.